Hola hola que tal amigos de youtube como están espero que bien en esta ocasión les traigo un tutorial más acerca de cómo descargar audios de youtube sin tener una aplicación es decir vamos a descargar los audios de youtube con el lector hie shuo la verdad que está bastante buena esta extensión me gustó mucho ya que yo antes instalaba aplicaciones para poder descargar música ahora no ahora vamos a descargar pero sin tener aplicación pero antes quiero saludar a los nuevos suscriptores y suscriptoras de mi canal y también agradecerles por suscribirse esperamos que se sigan suscribiendo más y más sin nada más que decir comenzamos con el vídeo primero vamos a entrar a youtube acá está youtube vamos a esperar a que cargue 7 efectos especiales del chavo del 8 como 6 perdón cuenta no sé por qué me salió esto vamos a buscar algo ok aquí hay una canción el teclado es el teclado es el teclado de la edición como compartir un un mensaje como compartir una reunión por google botón visite contacto mensaje menú de acciones botón ya me cayó un mensaje 6 minutos 27 segundos tutorial 5 minutos 27 segundos tutorial 5 minutos 27 segundos tutorial como agregar cumpleaños en los contactos Ok, listo Ahora sí Vamos a buscar una Aquí hay una canción Ok, voy a utilizar esta búsqueda Bueno, entonces vamos a entrar al video Voy a pausar el video porque Voy a pausar el video Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a buscar el botón de compartir Primero vamos a pausar el video para poder escuchar bien el lector de pantalla Y después vamos a buscar el botón de compartir Aquí está el botón de compartir Le damos compartir Y vamos a buscar la opción que se llama copiar vínculo Acá está copiar vínculo Le damos doble toque Y ahí dice copiado Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a deslizar el dedo hacia arriba y a la izquierda para que nos abra el menú de extensiones Vamos a hacer el gesto de arriba hacia la izquierda Ahora vamos a buscar la opción que se llama descargar audio de YouTube Le damos doble toque en esta extensión Ahí vamos a esperar Y listo Ahora vamos a esperar a que se descargue Ok yo creo que se va a ver descargado Ahora nos vamos a salir de acá Y vamos a buscar Vamos a ir a mis archivos Listo Voy a ir a dispositivo Y vamos a buscar la carpeta download Y como pueden ver Como pueden ver acá está el audio Vamos a reproducirlo Google Play Música Y como pueden ver Ahí está el audio ya descargado De muy buena calidad Pueden escuchar Pero mi corazón dice no Y aunque todo sale a la luz Solo te quiere hacer Anoche te soñé de nuevo Y quiero que se repite Listo Como pueden ver Esa es la manera de descargar audios de YouTube con el lector Yeshua La verdad que está bastante bueno No se necesita aplicación como ya le dije La verdad que también ahorra espacio Porque Yo creo que andaba como dos aplicaciones Para descargar música Una para descargar videos Y otra para descargar música Pero gracias a estas extensiones Que se han creado Puedo descargar música Sin ningún problema Bueno Este ha sido el tutorial Espero y le guste Si te gustó el video Dale me gusta Suscríbete al canal Y activa las notificaciones Un saludo para todos Y hasta el próximo video 10 de 56 AM Nivel de batería 91 Finalizar botón Grabando pantalla También puede utilizar el botón mágico Finalizar ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!